¿Qué tal amigos de México del Día? Los saludo con mucho gusto. Este fin de semana inicia el tan esperado Gran Premio de México. La cita es el domingo a la una de la tarde. La Fórmula 1 se viste de gala en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde se espera un lleno total y sobre todo un gran ambiente. Lewis Hamilton podrá asegurar el título quedando entre los primeros cinco puestos, aunque los reflectores se los llevará el local Sergio Checo Pérez, quien actualmente marcha séptimo en el Campeonato Mundial, aunque recientemente ha dicho que está en busca de dar el salto a los equipos dominantes. Hoy ya se realizaron las primeras dos prácticas libres. Mañana la tercera, la calificación y el domingo la carrera. Hoy inicia la jornada 15 de la Liga MX con el duelo entre Puebla y Pumas a las 19 horas. Para el sábado habrá juegos atractivos. Cruz Azul ante Tigres a las 17 horas. A la misma hora, Querétaro contra Atlas. El duelo entre el líder general y el segundo lugar, Monterrey contra América a las 20 horas. En el resto de la jornada sabatina, León recibirá a Veracruz a las 20.06 horas. Lobos Guap visitará a Necax a las 9 de la noche. Y seis minutos después, Guadalajara se medirá a Tijuana. El domingo, Toluca jugará ante Monarcas al mediodía. Y cierra la jornada el enfrentamiento entre Santos y Pachuca a las 19.15 horas. Hoy a las 19 horas se jugará el tercer juego de la serie mundial en el Minute Maid Park en Houston, Texas. Será el escenario para que los astros reciban a los Dodgers de Los Ángeles en busca de desempatar la serie. Hugh Darvish será el abridor por parte de los californianos y Lance McCullers Jr., el de Houston. Hasta aquí la información deportiva. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Continúe con la programación de Televisión Educativa. ¡Gracias!